Esta es Cáptula, visita el puerto de Ixtapas y Guatamejo, nuevamente en Barra de Potosí, municipio de Petatlán. Regresamos a Barra de Potosí, municipio de Petatlán, vamos a dar un recorrido de lo que es su laguna, hasta llegar a los morros de Potosí. En las épocas de noviembre a lo que es febrero, las aguas están frías y pueda que tengas la aventura de best ballenas. En otro orden de ideas, las aguas están limpias, hay que conservarlas del mismo estado. Ya diciendo todo esto, visita, disfruta y llama al puerto de Ixtapas y Guatamejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!